Este es un día de semana sobre la realidad, al señor Carlos Rotearo, presidente del Instituto de Ciudad de México. Y también invitamos a Jolén Sánchez Lá, consul de Navarra de Bélgica. También invitamos al señor Santiago Rotearo, al señor Alejandro Meina, a Carlos de Navarra y al gerente cultural del titulado, al señor Alejandro Meina. Hola, buenas tardes. Gracias. 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 Queridos amigos, este concurso nació en el año de 1994, cuando vivía el padre Uber Graciela, un grupo de amigos nos propusieron crear este concurso y se fue promoviendo de penal en penal. El primero fue el penal del brigacho. Y cuando él se fue al encuentro con Dios, los externos nos pidieron que el concurso tomara su nombre. Y por eso se llama Concurso de Cuentos y Poesía Lugar del Cielo. Fue un homenaje que todos quisimos hacer en su memoria. Petro Perú siempre ha estado al lado nuestro. Gracias a ellos pudimos promover este concurso. Fueron los iniciadores en apoyar esta tarea. Y luego vino también el INTE. Y estamos hoy día en su casa porque ellos siempre nos reciben con los brazos abiertos. Además también para la exposición de arte que hacemos en diciembre. Otras personas que quisiera recordar, los escritores que siempre han estado bien haciendo de jurados y a honores. Hoy día está en diciembre, Alejandro Neira, no ha podido llegar la señora Polarolo y la señora Aargui, que han conformado el jurado de este año. Pero otros escritores también colaboran con nosotros, siendo jurados como el escritor Daniel Alarcón, el escritor Marco Avrilés, Daniel Tittinger, y no recuerdo otros más, Santiago seguramente debe recordarlo porque siempre Santiago es el jurado permanente. Y es una gran alegría porque la juventud que brilla en el país tiene también la noblesa de acercar su trabajo, acercar su experiencia a los internos. Ellos también hacen talleres en los centrales y así contribuyen a que se pueda desarrollar este trabajo literario. Desde más o menos hace cinco años vino una escritora de Inglaterra buscando en América Latina escribir cuentos extraordinarios y contactó a Petro Perú y estuvieron buscando en diferentes lugares libros con ediciones de cuentos extraordinarios. Y dentro de todos esos que encontraron hallaron uno y no sabían que el actor era uno de los internos que había participado en nuestros concursos literarios y que había ganado el premio. Existe un libro que es como una recopilación de todos estos cuentos y que fue editado también por Petro Perú, ¿verdad? Y ahí está este ganador, con un montón de escritores de nivel internacional. Para nosotros fue un gran gobierno de saber que fue seleccionado. Y casi en la última noche, como no hay mucha felicidad, no mucha gente lo sabe, pero es bueno que ustedes lo sepan. Quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible que esto sea realidad. Y me alegra muchísimo que el INPE sea parte y esta vez tenga con nosotros a uno de los ganadores. El Cleber, por favor, les mando con un fuerte aplauso. Viene la representación de todos sus demás compañeros que no han podido asistir por nuestras situaciones, y yo espero que nos alegra mucho tenerlo aquí y muchísimas gracias a la invitación de los Flores por recibirnos aquí, como siempre, para llegar a cabo esta premiación. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. Continuamos con las palabras del colegio de la embajada de Bélgica, Jorel Sáenz Báñez. Muchísimas gracias. No voy a ser muy corto, por favor, pasan un poco a otro acá. Les felicito mucho. Acabo de llegar acá en el Perú y veo que hay muchas diferencias, muchas diferentes actividades, a donde la parte consular, la parte de la cooperación, están uniéndose mucho y acá mismo en este tipo de actividades de hoy mismo lo veo muy bien, derechos humanos que se van juntos con el apoyo de los intentos penales en el Ecuador, en el Perú. Entonces, les felicito y los necesito más justo a los primeros que han ganado estos votos. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del presidente del Consejo Nacional de Justicia, el doctor Carlos Romero. Buenas tardes, Carlos Álvarez, presidente de la Asociación Dignia, Humana y Solidaridad. Señores escritores y miembros de los jurados, Santiago Rocariolo, Alejandro Neira, señores del Instituto Cultural Perú, no norteamericano, que son nuestros afiriones, señores representantes de Pedro Perú, Clever de la consulta, el premiado de esta jornada y por quien estamos el día de hoy acá, señores y señores y señores, que recién para el Instituto Nacional Penitenciario es un honor compartir esta actividad con ustedes. Y nada mejor que en la compañía de destacados arquitectores que están reconociendo el trabajo de los internos, un trabajo literario que da cuenta que en los penales también hay cosas positivas, el trabajo en las cárceles, pero también el estudio, el arte, la cultura, las letras. Como decía en el texto, en el curado, la creatividad libera. Y casualmente, conversando con Clever, que es uno de los ganadores, él me decía, la libertad de elegir no la perdemos. Él me decía, yo puedo elegir ir al Centro de Educación Técnico Productiva del Benal, y ahí estoy haciendo mi trabajo, hacer mi grafía. Yo puedo elegir escribir, y he escrito consecuencias. Yo puedo elegir portarme a él en el Benal, a tener el orden, y así lo estoy haciendo. Conversaba con él, sobre el relato ganador. Y es un relato muy interesante, los invito a leerlo, donde, claro, narra la creatividad guerra obsesiva de un pintor, Salvador Triana. Me refiere que es un personaje inspirado en un amigo de él, de Pico Pabellón, de El Benal de Unigancho. Y esta obsesión del pintor, y ahí lo matiza con fantasía, esta obsesión del pintor por llegar a plasmar el rostro, la expresión de la agonía de Cristo, para aumentar lo que le habían hecho en una iglesia y en otra. Los invito a leer, es un texto de buena calidad, lo reconocen los propios miembros de la cura de Bata Vicentes, y además, los otros dos miembros, a quienes agradecemos, a quienes no hayan podido estar en el día de hoy por la agenda, la poetista Giovanna Poranolo, y también Katia Araui, a quienes le agradecemos. Y nos impulsa también, como el Instituto Nacional Penitenciario, a continuar trabajando en lo que son las letras en los detalles. Las letras también, es importante para nosotros, porque permite que los internos adquieran nuevas destrezas en los detalles. Y estas nuevas destrezas las complementamos también con una experiencia interesante que tenemos, que se llama el programa Orquestano. Con el Ministerio de Educación, además del trabajo, en la educación básica, además del trabajo, en detrás tenemos la música como un elemento, como una disciplina resocializadora. Es parte de esta visión que tenemos humanista de las cárceles. Son algunas de las palabras que quería compartir con ustedes, mi agradecimiento a los anteriores, y en especial a Carlos Álvarez, por acusar por el INPEC y tener ya este cuarto concurso del Cuey, dos en homenaje al padre, Hugo Arnaldo. Muchas gracias. Bueno, empezamos con la admisión. El 15 de noviembre del 2018, tras la lectura de 160 puertos económicos provenientes de todos los establecimientos del Perú, un jurado compuesto por Cátedra Daldú, Alejandro Tigra, y el otro trabajador del Centro de Rocabriano, Rocacliolo, decidió imprimir cuatro trabajos con programas de cinturidad. Empezamos con la visión rosa, que la va a entregar Alberto Zalaz, la Cátedra Daldígna. Y la visión rosa es para Aníbal Augusto Calcho Rígamo, del Centro de Peticencia de la Ojo. Gracias. 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 Gracias.